Personal del 109 Batallón de Infantería del Ticuí y de Protección Civil Región Sierra del Gobierno del Estado se enfocan con habitantes del Edén y La Pintada un incendio registrado desde la noche de este jueves en la zona serrana del municipio de Atoyac. Este es el tercer incendio forestal más grande registrado en lo que va del año. El siniestro afecta la zona del Tambor y la antigua Comunidad del Morote, extendiéndose hasta Nueva Delhi. Los habitantes de La Pintada y Edén colaboran con el Ejército y Protección Civil del Módulo Paraíso para combatir el fuego. Los vecinos de la zona urgieron apoyo de las autoridades y legislatarios de las comunidades cercanas para sofocar este siniestro y evitar que se propague, ya que se ubica en una zona abundante en flora y fauna de la región. Entre estas, el colibri coqueta, especie endémica del municipio de Atoyac. De manera preliminar, se estiman más de 100 hectáreas afectadas por el incendio. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña. Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias. Totalidad de la zona urgente de la zona urgente. Atoyac de Álvarez, para cucharadien a hasta Nueva Delhi. Atoyac de Álvarez, paratest, a reunir el fuego. Atoyac de Álvarez, paraotox.